La Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño fue estremecida por segunda vez en el año con la majestuosa presentación del musical Venezuela, Tierra de Gracia. Hay una parte muy importante para mí, la más importante de esta obra, de este musical, y es la parte final, donde Jesucristo es coronado como único Rey de la Nación, porque esa fue una petición hecha por Él mismo. Él me dijo, entróname como el único Rey de esta nación y este musical será conocido a nivel mundial. Yo estoy obedeciendo y estoy entronándolo como lo que Él es, el único Rey y Señor de mi país. Hay muy buenas referencias sobre la obra que la maneja, creo, el Ministerio Maranata, que los muchachos demuestran toda su escenografía a través de las tablas. Con 130 actores en escena, la compañía de arte Maranata realizó esta sin igual presentación ante miles de espectadores en dos funciones que mostraron cómo el corazón de Dios siempre estuvo entrelazado a su historia y la grandeza de su propósito para nuestra nación. Un momentico, caracha, perdone la interrupción, pero es que lo que han comentado y respeta a mi nación, yo que la conozco a ella hasta el más mínimo rincón, Venezuela se merece ser el país ganador. Señoras y señores, y con ustedes, Venezuela. Deslumbrantes vestuarios, música, danza, acrobacias y un gran despliegue técnico permitió que esta obra teatral marcar un antes y un después en la vida de cada uno de los asistentes, afianzando su identidad como habitantes de este país y su esperanza ante el futuro. ¡Wow! ¡Increíble! De verdad que se las recomiendo a todas y cada una de las personas que puedan verla, a todos los venezolanos. Y pienso que esta obra, bueno, debe ser del conocimiento y debe ser vista por todas las familias de Venezuela. Nos impacta, nos ministra y nos enseña que Venezuela es tierra de gracia, Venezuela es una tierra de abundancia y de sobreabundancia, que Dios bendijo con todas las maravillas que Él pudo tener en sus manos. De verdad que fue hermoso, para mí fue un refrigerio, fue algo maravilloso y hermoso haber venido a ver esta obra tierra de gracia. Los felicito. El mensaje es hermoso y es una forma súper creativa y súper maravillosa de mostrarnos qué es lo que importa, que es Venezuela. Un territorio rebosante de riquezas, de gente alegre, con sangre de libertadores, una tierra digna, determinada a honrar el nombre de Jesús, reconociéndole como el único Rey y Señor. Para despedir la canción yo concluyo así el asunto. Hay mil dudas y carencias donde sea que viva uno. Y aunque hay grandes naciones esparcidas por el mundo, el mensaje ya está claro, no hay país como el de uno. No hay país como el de uno para decirle bendiciones. Declararemos todos juntos que vienen tiempos mejores. Toda esta tierra bendita vendrá corriendo a montones, declarando a Jesucristo como el Señor de señores. La presencia de Dios se hizo realidad en cada una de las actuaciones y logró impactar al público que poco a poco se sumergió en esta extraordinaria pieza escénica. Es una obra que en verdad merece ser vista por la mayor cantidad de venezolanos, incluso me gustaría verla, por qué no, en escenarios internacionales, ya que resalta los valores, las tradiciones, el patriotismo, el venezolanismo, que bueno, queremos sentir todos los que habitamos esta tierra bendecida por Dios. Es un musical que debería estar ya a nivel internacional, demuestra lo que es un trabajo en equipo, lo que es la armonía, lo que es querer, la amistad, el talento, porque talento tenemos de sobra. Venezuela no es solo paisaje, es un país maravilloso, que tiene gente maravillosa y que tiene gente talentosa y hoy Maranata nos lo está demostrando con este musical. Felicitaciones a todo el equipo y bueno, nada, que sigan los éxitos y espero verlos pronto a nivel internacional. Me conmovió bastante, ya que pude recordar varios momentos históricos de Venezuela que han sido importantes para nuestro país y hacen que uno quiera más a la nación y bueno, lleno de Jesucristo mucho más, ya que es lo que nosotros estamos buscando, buscar de Dios primeramente. Soy llanura y montaña, soy desierto y sabana, soy el mar que refleja la inmensa belleza que me encontrará, soy los ríos que fluyen, soy los altos de Puyes, soy una inmensa tierra bendita y llena de gracia y amor. Yo soy la libertad, la libertad, yo soy felicidad, felicidad, soy Venezuela. Los presentes fueron profundamente conmovidos, viéndose reflejado en sus rostros un renacer de esperanza, al ser guiados por el pastor Javier Bertucci en una sublime oración a favor de Venezuela. Así, reconocieron que Jesucristo es la solución para nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!